¿Dónde está esa banda fiestero? ¿Sólo tenemos aquí en esta noche? Con las palmas, con las palmas Bienvenidos, señores y señores a Cierrancamos el fin de semana en el Ejijote Hola, esa banda que salió con el cumpleaños más fiestero del viernes con el más borracho Cierrancamos el fin de semana ¡Bien besado! ¡Bien amén, amén, amén con el domingo!